Hablemos del Santander, porque el transporte del Club León tenía nombre. Hoy en día es muy común ver a los equipos llegar al estadio en su camión o en el camión que alguna empresa les otorga mediante algún acuerdo comercial. En los años 40 no era algo común y es muy probable que el Club León haya sido el primero en tener un medio de transporte propio. Hablamos del icónico Santander, que comenzó a rodar con el Club León en la temporada del primer campeonato, la 1947-48, y que debe su nombre a la región de España donde nació don Sebastián Martínez, donador del camión. En aquellos años era común que el equipo se citara en la zona centro de la ciudad y que los mismos jugadores aseguraran el equipaje en la parte superior del camión. Había un chofer asignado, Rosendo García o Ignacio Gordo Díaz de Solano, pero no era raro que los mismos jugadores se encargaran del volante para que el Santander y el equipo llegaran sin contratiempos de regreso a León, Guanajuato. ¿Qué no habrá vivido el Santander? León va a ser campeón.